Hace 59 años, los infantes cubanos reciben de forma gratuita la vacuna contra la poliomielitis. En una primera etapa, del 2 al 7 de marzo, se inmunizarán a pequeños desde un mes de nacidos hasta 3 años, mientras que los niños de 9 años se les suministrará en una segunda etapa prevista en el mes de abril. Según información de la Dirección Provincial de Salud Pública de Granma, se prevé inmunizar a más de 7.000 niños en este territorio como parte de la Campaña Nacional de Vacunación Antipolio. La poliomielitis fue erradicada en Cuba desde 1962 gracias a la voluntad gubernamental de priorizar una atención médica gratuita a todos los ciudadanos, especialmente a los infantes. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Poliomielitis